He encontrado una piedra mientras me levantaba de la cama Son las 2 de la mañana, las dancunillas me llaman Tengo el ordenador y no funciona el botón Es una mostra de que la suerte se me escapa Tiene gracia pero no es una broma El único día que pido perdón nadie me perdona Que porque me quejo cuando tengo mala hostia Encanto de dormir más y me ponen las esposas Eso del carna posiblemente sea verdad Así que intentaré ayudar a esa abuela Pero la sorpresa que me llevo me echa para atrás Es un pibe de fraza y me roba la cartera A ver si te enteras que cuanto más tonto parezca Seguramente más tonto seas Que no deben importarte las apariencias Tampoco seas tonto y cambiate de chaqueta Esos que te echan para que no mantén su bandera Esos que se diferencian del resto del mundo Hay que demostrarles que solo son unos cualquiera Sin irnos a su bandera para limpiarte el culo He intentado irme de fiesta con mis amigos Esta vez pensaba que las tendría todas conmigo Pero nada, al llegar oigo No es por tu cara ni flequillo, es por tu cara de pan Es un día raro Greenpeace ha matado mi perro Es un día raro El Ku Klux Klan ahora zeta negro Es un día raro Pero mi vida sigue igual Es un día raro Un día dentro de la normalidad Es un día raro Greenpeace ha matado mi perro Es un día raro El Ku Klux Klan ahora zeta negro Es un día raro Pero mi vida sigue igual Es un día raro Un día dentro de la normalidad A ver Dani, por favor, tranquilízate Y dime todo lo que siento Saca lo que lleves dentro Empuja Saca lo que lleves dentro Lo oscuro ya no suele marchar Los domingos El Coyote ha cogido al corre caminos Federer vuelve a ser el número uno Franco ha vuelto al mundo de los vivos Hoy es el día en el que Frander se ha cagado en Dios Homer Simpson se pone a dieta No ve televisión Bart ha tirado el tirancheras Bart y la cerveza terminaron su relación He ido a un concierto Flipé con esa mierda No sé si reventaré cuando termine la fiesta No es que yo no lo de todo Solo sé que Menos da una piedra ¿Ya queda menos pa' terminar la sesión? Tu falta de paciencia me llama la atención La atención no es suficiente Si no mire a Telefónica Y yo atención al cliente Es un día raro Greenpeace ha matado mi perro Es un día raro El Ku Klux Klan ahora zeta negro Es un día raro Pero mi vida sigue igual Es un día raro Un día dentro de la normalidad Bueno, Dani, creo que hemos terminado No tienes solución Ay, que me muero Que me muero Que me muero